Hola a todos, bienvenidos al Nismo Lúdico, el canal que no me da juegos de mesa. Hoy nuevamente estoy con Ron Halliday para ver cómo se juega Psicomaquia. Hoy día vamos a enseñar el juego y bueno, empecemos con la partida. Ron, gracias nuevamente por venir. Gracias a ustedes. Y bueno, ten cuidado porque te voy a ganar nuevamente, ¿no? Ah, no sé, no estoy seguro de eso. A ver, cuéntanos, vamos a empezar con Psicomaquia. Sí, entonces ya hemos repartido siete cartas, que todos los jugadores reciben siete cartas. A cada jugador recibe siete cartas al inicio. Y para empezar ponemos tres cartas en la mesa. Tienen que ser tres cartas. Tres cartas que se llaman Pecado-Virtud, porque tiene mitad de la carta Pecado y mitad de la carta Virtud. Y se ponen tres cartas en posición horizontal en la mesa. Supongo que esa es mi mesa acá y esa es tu mesa allá. Claro, estamos enfrentándolos así, ¿no? Sí. Porque en la mesa del jugador tiene tres niveles o filas. Cielo, tierra y enfermo. Y esas cartas entran en posición de tierra para empezar. Pero eso voy a explicarlo mientras jugamos. Ya, yo bajo mis tres cartas y ahora hay que definir quién es el jugador inicial, ¿verdad? Sí. Entonces ya... Esta ficha del jugador inicial y tiramos esto para definir, ¿no? Sí. Y la persona que lanza más fichas, que las fichas tienen dos lados, un lado positivo blanco y un lado negativo negro. La persona que lanza más fichas positivos es que va a empezar. Yo tengo dos positivos. Yo tengo uno. Entonces yo quedo con el marcador, indicador del primer jugador. Porque si yo gano primero, la ronda continúa para todos los otros jugadores que tengan la chance de terminar la ronda. Entonces... Ahora que ya definimos quién va a empezar, podemos voltear esas tres cartas. Bien. Tenemos ahora la baraja y la pila de tres cartas. Y ahora tú eres el primer jugador, entonces lanzas tus dados, ¿no? Sí, lanzas, lanzas, sí. Lanzas otra vez los dados, que es el primero sobre todo a definir. Los dados, perdón, no fichas. Fichas, fichas, sí. Ok, yo tengo dos fichas negativos y tres fichas positivos. Entonces realmente lo que representa estas fichas son acciones. Acciones virtuosas y acciones pecaminosas. ¿Por qué? Esas acciones definen lo que puedes hacer en su turn. Porque siempre te va a tener fichas, cada vez que es el turn, te van a lanzar sus fichas. Entonces, después de lanzar sus fichas, te va a robar una carta. Te puedes robar la carta que está por arriba o por el tope de la baraja. O esta carta en el tope de la pila de tres cartas. Y la idea del juego es para poner los siete pecados en infierno o las siete virtudes en cielo. El juego se acaba con la primera persona que complete los siete pecados o las siete virtudes, ¿no? Sí. Y el primero que termina tiene que terminarse la ronda por si alguien me empata o le... Sí. Ok, listo. Entonces, tú empezarías y cómo se diga? Sí. Entonces, yo voy a robar una carta. Ya que tengo esa carta en la mesa, no me conviene robar esa, entonces voy a robar. Y, la primera cosa que voy a hacer es, yo voy a bajar esta carta, acá. Esas cartas que tiene pecado oportuno, tienen que pagar. Cuando tú bajas una carta de la mano a la mesa, siempre custa dos fichas. Dos fichas. Siempre gastas dos fichas por cada carta que bajas a la mesa. Sí. El tipo de ficha es representado en la carta. Porque hay cartas pecado-virtud que tienen los dos lados y hay cartas que son puros pecados y puras virtudes. Entonces, las cartas pecado-virtudes custan un ficha positivo y un ficha negativo para poner en la mesa. Porque tienen los dos pecados y virtudes. Sí. Y las cartas como este, que tiene dos del mismo tipo, te custan dos fichas del mismo tipo. Y estas cartas, puras, van directamente en cielo o infierno. Si es en virtud o en un pecado. Esas cartas son especiales y más poderosas todavía porque solo tienen uno de cada pecado o virtud. Y estas cartas son inmunes a todos los poderes de las otras cartas, porque todas las cartas tienen poderes especiales. Ya, claro. Lo que estás diciendo es que cuando tú bajas una carta de estas cartas puras, en infierno, en el cielo, están inmunos. No hay una puerta acá. Ahorita vamos a ver los poderes. Sí. Listo. Ya tienes tu, has bajado una carta adicional. Entonces yo voy a, estas cartas cuando están en neutros o en tierra, o en horizontal, no tienen ningún poder todavía porque no están girando ni a un lado ni al otro. Entonces, para usar un poder, yo voy a tener que hacer alguna cosa. Entonces yo voy a subir esa carta al cielo. Para subir una carta, tienes que pagar una ficha positiva. Ah, porque la has subido al cielo, algo positivo. Sí. Y también, yo voy a, ahora que la carta está en cielo, yo puedo invocar su poder. Yo puedo. Entonces, para invocar el poder de una carta, custa también una ficha, una ficha positiva para activar una virtud, una virtud, y una ficha negativa si es un pecado. No, pero tiene que ser una virtud en cielo o un pecado en infierno. Entonces yo voy a activar, tengo estos dos todavía, yo voy a activar la ciencia. Y está activando su, claro, porque está en la parte de virtud. Cielo, en mi mesa. Ya, y la paciencia tiene un poder que es. Es, yo puedo quitar una carta de la mesa de otro jugador, y esa carta te vuelve a mano de tu mano. Ah, pero es cualquier carta, pecado, virtud, o. Solo las cartas que tengo en los dos lados, porque las cartas puras son inmunes. Ah, ya. Sí, entonces, yo pago esa ficha, y yo puedo robar cualquier carta. Yo voy a quitar cualquier carta, entonces yo voy a quitar esa carta y va a regresar a mi mano. A mi mano. Listo. Sí. Y con mi otra ficha negativa, lo que voy a hacer es, porque además de activar poderes de las cartas que están en cielo o infierno, puede también activar poderes de las cartas que están en tu mano. Pero, tienes que descartar esa carta para activar tu poder, y también pagar la ficha correspondiente. Entonces, yo voy a activar esa carta de Gula, el poder de Gula con mi ficha negativa. Estoy descartando esa carta, y el poder de Gula es robar una carta adicional, entonces yo voy a robar otra carta adicional. Ahora ya hice todas mis cinco fichas, y para terminar mi turno, tengo que descartar una carta. Si tengo más que una carta. Si tienes más de una carta en la mano, descartas una carta, ¿no? Sí. En la mano. En tu caso, tienes que descartar. Entonces, yo voy a descartar. ¿Cuál carta? Probablemente yo digo, ya que tengo esa carta, aunque es una carta, pero no voy a descartar. Esa carta. Ya. Sí. Terminó mi turno. Ahora me toca a mí. Sí. Hago lo propio. Tiro fichas. Tengo tres fichas, y necesitas. Tres positivas, dos negativas. Entonces, lo que voy a hacer, vamos a comenzar a bajar cartas. Entonces, bajo la carta. Ah, perdón. Bueno, ya me he adelantado, pero primero robo carta. Ya. Tengo una carta. Entonces, agarro y bajo esta carta. Pagando una negativa y una positiva, estoy bajando esa fichas. Ya. También quiero bajar una ira, con la paciencia, y pago estas dos cartas. Dos fichas. Dos fichas. Y, además, quiero. No estoy aceptando de mirar sus cartas. No he entendido. No he entendido. No estoy mirando, yo miro ya. No me voy a aceptar al lado ya de su oponente en la mesa. y activar la diligencia la diligencia es una carta que te protege contra tres tipos de cartas activo como dijo ron si quiero activar una carta de la mano la descartó y marco activando su lado positivo su lado de virtud que es la diligencia de la diligencia marco cojo un marcador de diligencia para ponerlo aquí y me dice que la siguiente ronda durante toda la ronda estoy protegido que hace la diligencia me protege contra la ira contra la paciencia y contra la envidia que son tres cartas que yo puedo tres poderes que yo puedo usar o todos los otros jugadores que pueden usar para quitar cartas de tu mesa y entonces descartó descartó esta carta entonces que no fue la decisión correcta pero esta carta que no fue la decisión correcta pero es muy temprano todavía voy a robar esta carta que no fue la decisión correcta pero esta bien no hay problema voy a bajar esta carta ya está bajando una carta azul ya un negativo un positivo yo voy también bajar es otra carta ya tiene cinco colores diferentes en la mesa 6 ya 6 perdón bueno claro con este de acá 6 colores 6 colores es que los colores salen ese prototipo salen casi igual pero deben ser mejor un dato adicional yo puedo en la tierra tener colores repetidos pero en el cielo y en el infierno solo poner uno de cada colores si uno de cada pecado o de virtud si entonces yo tengo más una ficha negativa que puede usar y con esta puede ser que yo voy a pagar una ficha para descartar esa carta lujuria para activar lujuria el poder de lujuria es que yo puedo mirar las cartas que son la mano de otro jugador y intercambiar una carta con ese jugador en este caso activa lujuria y tiene que ver mi mano si deseas puedes robar una de las cartas si ya que todo el mundo sabe de las cartas que tenemos somos dos si él tiene dos realmente no me conviene cambiar la carta que tengo entonces no tengo que cambiar no es obligatorio no es obligatorio y ya usé todas mis fichas como tengo una carta no más en mi mano no tengo que descartar ya a otro lado reconoce si te quedas solo con una carta no descartas si te quedas con esa carta de mano si en cualquier momento del juego si quedas sin cartas de mano porque él incluso puede bajar las cartas y evocar grandes poderes entonces en cualquier momento del juego que quedas sin cartas de mano roba una carta de inmediato ya otro punto ¿no? al comienzo del turno si tienes unas cartas, unas fichas de poder ¿no? de desactivar un poder lo primero es descartar ese poder ¿no? yo me he dado cubierto con la... con este... la diligencia y lo que hago es simplemente sacar esta ficha ya no estoy cubierto lo pongo para acá y lo siguiente es mi turno lo primero tirar mis fichas uy, listo, salió positivo y lo segundo es robar una carta ya, voy a robar esta carta y... comenzamos voy a... voy a bajar esta carta con estas dos fichas voy a... voy a... voy a... voy a preocuparme no, es jugar esta dos fichas ¿verdad? sí voy a girar esta carta, ira es un lado negativo ajá, la giro por su lado negativo y voy a activar... no, no puedo activar acá nada así está mirando su carta... hay cartas de ayuda que tienen una descripción de los pecados y virtudes ahora sí, esto no vamos a tener nada vamos a tomarle... imágenes a esto para que se pueda subir también al video ya, ¿qué hago? no puedo hacer nada más nada, nada más si quiero bajar esto... ya, no, descartas las dos fichas y listo si, como tengo una carta, descarto esta carta y también, como... ¿cuál es la primera vez que... no, no, no es necesario tratar de usar todas sus cinco fichas, si no conviene, puedes descartar esas fichas o guardarlas en el próximo turno estas dos fichas, por ejemplo, que estaban en positivo, las descarto y ya no valen pero si deseaba guardar esos resultados, es lo que dice Ron, las ponía acá abajo y puedo guardarlas para la siguiente ronda, ¿no? listo, toca a ti tengo una carta tengo cinco cartas en la mesa tú tienes seis cartas en la mesa de diferentes colores pero... yo voy sí 3 y 2, 3 y 2 a ver... mi falta... a ver... a ver... ah, esto tengo un pariente yo voy a... esa carta mejor todavía mejor, mejor, mejor voy a... voy a... voy a... descartar esa carta envidia y activar su... poder envidia 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 un color que tú no tengas, ¿no? sí, exactamente, entonces solo puedo robar una carta de una mesa de otro día que si no tengo ese color en mi mesa entonces el color que no tengo en mi mesa es amarillo y tú tienes entonces yo puedo robar esa carta y traías a tu mano a mi mano ya, ya el activo el poder este aquí envidia y listo te quedan cuatro fichas sí y esa carta ya puedo poner en mi mesa pagando... un positivo y un negativo entonces esa fue otra manera de hacer esto porque igual yo podría haber bajado esa carta pagado uno y otro para evocar ese poder pero yo tendría que quedar con tres fichas positivas y no tendría como bajar esa carta ya entonces hay dos... varias maneras de hacer la misma jugada claro entonces al final entonces yo usé esas yo tengo dos positivos todavía para empezar con esos dos positivos voy a bajar esa carta que es una carta fortuna a ver si es pura no sé esa cuesta dos positivos va directamente en cielo porque esas cartas no pueden ser no son cartas neutras no van para tierra ni para el infierno quedan allá para siempre una vez en la mesa está allá para siempre y no tengo carta no tengo carta entonces yo tengo que robar cartas sí o sí y si yo tenía otras fichas para ayudar pero ya no tengo más fichas tengo una carta entonces no tengo que descartar ahora es mi turno tú ya has robado tu carta porque no tenías cartas y se me ficha ya tengo tres negativos y dos positivos ya acá hay un y tengo que robar primero o puedo activar cartas y después robar el orden cómo es esto de acá o sea sí o sí tengo que lanzar y robar sí o sí sí ya lanzo y robar y voy a robar esto listo ya ahora voy a activar ira ya ya perdón perdón voy a activar envidia me robó esta carta ya para mi mano y pago estas dos y la bajo ¿verdad? sí pago una más y la giro y y nada más esto también la guardo la voy a guardar porque creo que voy a como tengo una carta no es cartona listo te toca a ti ah fue rápido esa vez sí ya sabía ya luego ya estoy ya estoy lucho ya en el tema he robado tu carta y tú he robado mi carta entonces estamos igual estamos en mano sí pero tengo tengo esa vez el juego había avanzado bastante rápido porque puedes ver que en ese momento tengo un chance de ganar ya claro ahorita si ya con dos negras perdón con cinco positivos porque ese es el cielo y yo tengo todos los siete colores en la mesa todavía entonces si yo lanzo ahora y consigo cinco fichas positivos yo puedo subir todas las cinco cartas por el cielo y ya tengo las siete pecados para ser pecados siete virtudes en el cielo pero es como un dos por ciento sí para dos por ciento bueno bueno aparte del video miren quería cinco cinco más y no salió súper de la manera que he pensado pero lo que digo pero a ver robo la carta robo la carta un montón de poderes negativos primero voy a hacer que tienes muchas cartas de ataque pero solo para evitar que 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 saques otra carta no sé si es mejor pero que puedo hacer bueno bueno antes no tienes esa carta en la mesa interesante 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 o sea que voy a bajar entonces mi carta esa vez puede ser es tan cerquita hacer cosas buenas no 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 tampoco está protegido mi inteligencia ahora tengo un montón de cartas de poderes negativos entonces voy a bajar un montón de cartas al mismo tiempo acá creo que es mejor que yo tenga un montón pero pero ya voy a hacerse para bajo gula para no tengo más para acá entonces gula y voy a bajar avaricia ya pronto y voy a primero activar avaricia avaricia es hay un poder diferente si duplica los poderes todos los negativos los pecados durante el resto de su turn entonces ahora con mi última ficha yo voy a activar gula gula normalmente permite robar una carta pero ya que es dobro yo puedo robar dos cartas dos cartas y ya usé mis cinco fichas y tengo que descartar para tener mi descarto esta carta esta carta esto ya está este positivo que es el que me guarde ajá y dos negativas y tres positivas y tengo que robar robo robo aquí vamos a ver y ya está interesante ponlo en frente en la mesa invidia cuando yo activo caridad por cada una que te dé busco en la pila lo que yo quiera exactamente regala una ficha o fichas a otros jugadores para cada ficha que regalas puedo buscar una carta si regalas dos cartas dos fichas dos cartas que puedes buscar en la pila tres cartas ya regalo una ficha cojo esta no cualquier una se puede buscar más cualquier carta esa es la carta que quieres no todavía quiero más puedo seguir buscando no pero robo una carta no puedo regalarte otra más si y puedo robar otra segunda si quiero esta segunda y sigo buscando y no ya tengo todo ya está entonces esas fichas son para ti y no las puedes voltear si entonces esas dos fichas van arriba de esa mi carta acá que es fichas de acción claro y esto acá en mi próximo turno yo voy a tener siete siete fichas para usar y obligatoriamente las tienes que tener ¿no? ya y quiero bajar esta carta y pongo las últimas fichas listo ya descartar y descartar descarto la lujuria ok estos son sus ahora estas fichas yo voy lanzar mis cinco fichas primero esta es una buena cantidad de fichas que yo puedo usar claro estas dos que tienes sonidos así ya está sí sí tienes tres y cuatro sí cuatro entonces ya puedo poner estos juntos y primero robo una carta robo una carta ah cada vez más cada vez más oh estoy mostrando así para que tengo que tener uno de cada color abajo en el cielo en el infierno o en el cielo tengo que sacar mi marcador primero primero ya que tengo un montón de cosas que van a hacer pero voy a bajar esta carta virtud que cuesta dos fichas positivos positivos acá voy ahhh ah este es interesante no está protegido no de nada y tienes cuatro fichas negativas sí puede hacerme el daño total un daño bastante daño sí pero atacan a los demás jugadores ah no estamos los demás jajajajaja Voy a bajar esta carta que ya tengo, ya tengo diligencia acá entonces no me conviene tratar de subir. Yo voy a... ahora yo voy... Yo voy a me proteger con diligencia. Entonces yo pongo una acá. En esos tres negativos todavía que tengo, voy a... tienes una carta. Voy a bajar. Voy a bajar, voy a bajar, ¿será que voy a bajar? Sí, voy a bajar Lujuria. Ya. Pagan una ficha. ¿Estás por los pecados o no? No, soy bien equilibrado. Y voy a activar Lujuria que me permite mirar la carta. Mirar las cartas de otro jugador. Y si quiere intercambio una carta. Y ya que yo miro que la carta que tienes es la carta que falta. Me conviene robar esa carta. Y voy a dar esa carta a él. Porque... Pero realmente en ese momento no va a hacer mucho daño yo creo. Porque, afinal, yo tengo una ficha negativa para usar. Y voy a bajar esa carta acá. No, será que yo prefiero... No he robado la carta todavía. No. Porque la cosa que no había mencionado todavía es que al activar un poder en esta ronda, no puedes activar el poder otra vez en esta ronda. Así es. En esta ronda. Entonces yo activo Gula una vez y no puedo activar Gula una vez en esta ronda. No puedo activar Ida o Paciente dos o tres veces en la misma ronda. Es una vez por ronda. Entonces yo voy a activar Gula para robar otra carta. Ok. Y... Ya usei todas mis siete fichas en esta ronda. Entonces yo tengo que devolver... Mis dos fichas. Las fichas que había me usado. Y te falté... Ya falté en parte. Sí, tengo que descartar. Y menciono también que... Tengo que devolver las fichas sí o sí. Si no había usado, también tengo que... Porque siempre va a tener sus cinco fichas en el inicio de su turno. Ya. Y tengo que descartar. Como antes he dicho que... Ah... He robado... He robado la carta. Pero como tengo... Esos iguales. Igual te voy a poner la carta... Que tenía la para robar. Justo la que necesito. Sí. No tenía otra opción en ese momento. Bueno. Lanzo. Y tengo. Ya entonces robo. Voy a robar esta. Justo la carta que necesito. Justo la carta que necesito. Justo. 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 Y voy a usar... Voy a bajar esta carta de envidia. Voy a bajar esta carta. Con estas dos. No tenía las siete, ¿no? Ajá. Y bajo hacia acá. Que es la castidad y la activo. La castidad me protege de la paciencia, la pereza y la lujuria. La ponemos por aquí. Y... Y... Tienes que robar carta que... No tengo que robar carta porque tengo... Voy a vender la carta. Oops. Y... Y... Tengo... Esta carta también. Pero no tiene... Humilidad. Es la carta... Poder que... Ah, pero tengo que descartar una carta. Es un poder que no descartar. Tengo que tener una carta para descartar. Me equivoco. Entonces, bueno. Esta ficha... La voy a guardar, ¿ya? Guardar? Ok. Y... Te toca a ti. Sí. Ahora... Ahora... Saco primero. Lo quitaron del marcador. Esa carta se puede... Todo positivo de esa idea, ¿verdad? Puede ser. Todo positivo, sí. No. No. Bien... Bien mixtos. Eh... Entonces no me conviene robar esa carta. Y voy a... Robar esta carta. Oh... 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 ¿Qué voy a hacer? Ahora... ¿Qué voy a hacer? Primero lo que voy a hacer... Es... Jugar mi carta... Destino. No. Tengo una carta destino. Entonces agarra una... Sí. Entonces... Para uno positivo y uno negativo. Igual como las otras cartas... Pecados y virtudes. Entonces... Cartas destino... Son comodines. Sí, sí. Entonces el color... De lo que está acá arriba, ¿no? Sí. Entonces... Tal vez... Tal vez hay que pensar... ¿Qué son estas cartas acá? Estas cartas... Son cartas de... Un de cada pecado y virtud. Y... Yo digo que son... La pila... Elección de destino. Entonces... Cuando... Baja una carta de destino en la mesa... De inmediato... Puedes seleccionar... Carta... Acá... Que está disponible... Para poner... Entonces... Tiene así... Que queda como... Un carta de pecado... Urdu... Ya... Es inmediato... Ya... Y pusiste eso... Y eso está tapado de una de abajo... Sí... Ya... Y... Yo tengo... Tres... Para usar todavía... Entonces... Yo voy a... Girar esta... Para... Infierno... También... Este... Entonces... Ya tengo seis... Bueno... De facto... Y... Con mi ficha... Positivo... Que tengo... Yo voy a... Proteger otra vez... Con diligencia... Que... Para evitar que... Que quita... Esas cartas... Que soy... Casi... Casi... Y tengo que descartar... Y... Descarto... Uh... Cual carta... Oh... Tú también... Está cerquita... Cerca cerquita... Nos dos... Estamos cerquita... Pero... Cuál carta es menos... Para esa carta... Te voy a... Descargar... Ya... Me toca a mi... Ya tenía que guardar una positiva... Voy a... Quitar la... Su marcador... Ah... Quitar el marcador... Voy a destacar... Y tiro... Si... Listo... Y tenía esta positiva... Y robo... Ya... Que... Para ganar... Necesitaba... Cuatro... Fichas negativas... Porque... Solo tenía que girar esas cartas... Y tenía los siete ya... En el interno... Así es... Pero vamos a bajar tres... Y... Ya... Gasta esas tres... Y bajo... Estas tres de acá... Lujuria... Esa... Lujuria... Y me quedo hasta aquí... Y además... Activo... Humildad... Y ahora sí... Descarto una carta... Y luego una carta de acá... ¿No? Ya... Entonces hasta acá... Y esta ficha... Me la quedo... Y esta ficha... Me la quedo... Mis cartas también... Ya... Listo... Esta ficha... Si... Esta ficha que me la... Me la... Me la quedo con esta... Ok... Ya... Y entonces... Es mi turno... Tengo que... Bajar esa carta... Para... Infierno... Para conseguir mis... Mis siete pecados... Me tocaría un turno más a mí... Si... Si... Hay un criterio... Todo positivo... Todo positivo... Ninguno... 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 Entonces... Martín McFly vino y me dijo... Vino de volver al futuro... Y me dijo... Que iba a ser tu... Jajajaja... Me avisó Martín McFly... Justo que el 21 vino... Y me dijo... O sea... Es que cuando juegas... Con... Pero... Incluso... No... Tengo dos negativos... Vamos... Te lo dije... Te lo dije... No lo creo... Este es un... Un cuadro del futuro... Cuatro... El primero... Saca esa... Quita esa... Oh... No... No lo creo... Otra vez... Ya... Entonces... Lo que puedo hacer es... Me puedo aproximar... Claro... Puedes ir avanzando el rojo que te falta... Eso podría ser... Sí... Entonces yo puedo poner esa carta... Acá... En... Tierra... Pegar una ficha negativa... Para bajarlo... Porque... Tienes que robar primero... Ah... Sí... No hay robarlo... Gracias... Entonces... Estas cartas... Las cartas... Pecados virtudis... Te puede subir o bajar... Subir o bajar... Si... Depende... Si... Claro... Las cartas... Las cartas... Se quedan arriba... Y están inmunes... Si... Entonces... Pago... Uno... Eso... Solo me quedan... Cuatro positivos... Para usar... Entonces... La carta... Yo voy a activar... Humildad... Ya... Humildad es que... Puedo... Descartar una carta... Descartar una carta... Y robar... La carta... O esta... Pero... Como esta... Entonces... Voy a descartar esta carta... Que no quiero esta carta... Entonces... Robo esta... Oh... 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 Hum... Hum... Esta fue buena... Esta fue buena... Tengo tres fichos positivos toda la vida... Hum... La carta que he robado... Es esta carta... La carta de destino... Ya... Oh no... Ya... Ese es el efecto que puedes utilizar... Explica ese efecto... Lo que pasa es que... Lo hemos hecho así... Para que... Justamente... Ejemplificar todas las cartas... Y todos los efectos... Entonces... Me dejaban... Entonces... Yo pago... Una ficha cualquier... Para activar... El poder... De esa carta... Y descartarla... Claro... Lo primero es que cuando le salió... Anteriormente... La... La carta de destino... La utilizó para bajar una carta... De cambio de destino... Para... Sí... Para cambiar la... La otra... El otro poder es descartar esta carta... Y el efecto que es... Es... Para cambiar... Todas las fichas... Entonces... Yo pago esa ficha... Para activar su poder... Y puedo voltear... Todas mis fichas... Que no había casado... Todavía... Y con esas fichas... Que... Yo puedo... Bajar esa carta... Al infierno... Eso fue un... Suerte total... Ya... Que solo tiene tres cartas... Destino en la... En la baraja... Y la baraja... Y la baraja está ahí... Y ya... Si... Y... Y todavía... Yo tengo... Entonces ya tengo... Los siete pecados... En el infierno... Entonces... En el momento que tienes siete pecados... En el infierno... O siete virtudes en el cielo... Estas cartas... Están... Fuera del juego... O sea... Bloqueados... No tengo que preocuparme... En protegerlos... Están allá... Esas... Mis otras cartas en la mesa... En la tierra... O en el cielo... O en el infierno... Quieren el juego todavía... Entonces... Que tengo una ficha negativa... Todavía... Que puedo usar... Para evitar que... Tu ganes... O... Entonces... Lo que voy a hacer... Es con esa ficha negativa... Y tú... No estás... Tienes cualquiera de los efectos... Sí... Tengo todos los... Entonces yo voy a usar... Para... Que es probablemente... Lo más complicado... Que sería ira... No... Ya... Pero... Igual... Puedes robar esa carta... En tu turno... Entonces... Voy a usar ira... Para... Para... Destituir... Es otra... Entonces... Entonces... Mis cinco... Entonces... Tengo una carta de más... Entonces... No tengo que descartar... Ya... Y tú estás ya... Inmune... No puedo atacarte... Prácticamente... Tú vas a cerrar el juego... Sí... Sí... Entonces... Él es el jugador inicial... Entonces... Era cerrar el juego... Me tocaría a mí mi turno... Para yo... Este... Intentar hacer los... Los siete pecados... Y todavía tiene... Mira... Puedes decir que tú tienes chance todavía... Sí... ¿Verdad? Porque... A ver... Vamos a ver... Sí... Creo que había logrado... A ver... Vamos a ver... Claro... Y yo también... Acabo de lograr... Mis siete pecados capitales... Y me quedaba esta ficha... Sí... Y... Ya... 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 Y yo también... Acabo de cumplir... Mis siete pecados capitales... Perdón... Mis siete pecados... Él también ha terminado con siete pecados... Entonces... Es un empate... Ahora llegamos a... ¿Qué es el criterio del desempate? Ya... Es la persona que es más puramente... Bueno o malo... Entonces... Entonces... ¿Cómo calcula eso? Entonces... Para cada carta que tienes... En el lado... O en el... En la fila... En el libro... Para que usaba... Que has ganado... Que has ganado... Sí... Te gana un punto... Para cada carta de pecado o virtud... Ya... Dos puntos... Para cada carta especial... Pura... Ninguna... Como esa... Pero nosotros en el lado de pecados... No tenemos ninguna... 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 Entonces tenemos siete puntos... Yo tengo siete puntos también... Pero... Ya... Yo... Para cada carta que tú tienes... En el lado opuesto... Perde... El mismo... Cantidad de puntos... Entonces yo tengo dos cartas... En el otro lado... Y estas cartas son... Dos... Entonces yo tengo... Siete... Menos cuatro... Tengo tres puntos o más... Y tú tienes siete puntos... Siete puntos... Entonces yo gané... Completamente y puramente malvado... Soy... El pecado... Pecado andante soy yo... Sí... Bueno, entonces yo he ganado... Porque tengo los siete... Pecado capitales... Y eso que... En primer turno él me gana... Y lo otro... Este... Bueno... Imaginando que... Bueno... He ganado una partida... Como siempre... He ganado una partida... Pero... Y... Porque... Por esta diferencia de puntos... Imaginemos que esto no lo tenías... Y... Incluso en puntos... Ah... Sí... 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 Entonces... Si sacamos esto de la mesa... Y... En ese caso tenemos... Tenemos siete y siete puntos... Entonces... Ahora es suerte nomás... Ya... Porque obviamente... Se agarran las fichas... Imaginemos que hemos quedado empatados... ¿Qué toca hacer? Lanzar estas fichas... Sí... Cuatro para ganar... Tres para lanzar... Uno nomás... O sea... De todas formas... De todas formas... Tenía ganado... Ya... Bacán... Bueno... Esta es toda la partida... Vieron... Este... Es muy divertido el juego... Ya está pronto salir... Pueden ver el video anterior... Donde estamos... Contando detalles... Del lanzamiento de este juego... Gracias Ron... De verdad que muy buenas las partidas... Nos hemos divertido mucho... Nos jugaban verdad... Varias partidas... Antes de grabar esto... Y bueno... Te deseo a los mejores equitos... Muchas gracias por venir... Y no sal bien... Suscribirse al canal... Seguir adelante... Chau... Chau... Nos vemos...